El WD-40 si, ese si lo considero, pero hay que abrirlo, con el WD-40 hay que abrirlo Voy a poner serio Me muero primero Cada uno dona un dólar cada vez que me muera Protéjanlo Sí, protéjanme por favor, porque no me quiero morir ¿Hay nadie conmigo? Qué raro Bueno, tenemos esta Oh, mira qué buen tino este muchacho Aquí maté a alguien Te voy a azotar Por las veces que me he muerto Vamos con nosotros Lomito y Jesús No tienen problema No, esto yo no lo ocupo Sí, claro que sí sabes jugar Mira Hay una escopeta de las otras verdes ahí en el centro Así Yo en la vida real ya esa silla la hubiera pateado Así de simple Ya hubiera pateado esa silla Y ya no me hubiera estorbado Pues ese es el chiste Es el chiste del escuadrón Que te lleguen por todos lados Tengo muchas balas pero Con la iniciativa Tengo dos botiquines por si nos agujeran Tengo dos botiquines por si nos agujeran A veces quisiera ver como que más Hay que caminar Hay muchachos y muchacha Muchachos y muchachas El Melchor ya se fue Vámonos Vámonos Hay enemigo Hay enemigo Ay, diablo, no Ah, qué bueno, ya mató a la banana Estoy ahí, ma No, 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 no Prefieres duos Fíjate, yo prefiero que me carreen Cualquier modo de juego Este, jala El Chor es un Un bárbaro Ahí se va solo Solo, solín, solón La corriente ¿Para dónde va la corriente? Corriente no va para Para el destino donde vamos Mejor domisión Vale, vale Descansa Gracias por el like El stream Mañana tienes escuela Yo tengo dos Tengo dos ¿Y por qué? Ah, te vas a echar unas Ah, pues ya te hecha Pescador Jesús A uno Hey, nadie ve el piso ¿Qué rollo? A ver Let's go Aquí hay gente Aquí hay gente Aquí hay gente ¿Qué regalos? No, estaba Estaba limpio Estaba limpio Oh no 91 Yay No hay pets No hay left No hay gaseosa Voy desde ¿Por? ¿Por? No, ya me sorría Se metió Uno completo No pasa nada No pasa nada Wow, wow nuts Andrés Toritos con mayonesa Toritos con queso Sopita con palta ¿Qué? ¿Qué espalta? ¿Qué espalta? Me espalto Cójate de la lancha Vámonos a morir aquí Desde arriba Qué bueno, qué bueno Tacos con mayonesa Eso sí Magnífico El choro está jugando solitario Mira No, no, no Es que viene la tormenta Creo que hubiera sido Una mejor opción Irnos en la lancha Debatos de la libra No le pegué nada Iba a cargar Espera, lo iba a cargar Tengo botiquín Tengo botiquín Están matando por aquí Aquí hay enemigos ¿Qué estábano por ahí? Ya lo vi, ya lo vi Oh, justo Justo No, pensé que Lo iba a matar Oh, se voy, se voy, se voy Sin más Erby, erby Esto es, muchachos ¿Qué tienen por aquí? Hay misiles Le trae lanzamisiles Le trae lanzamisiles Agarre Y abre esto nada más ¿Y dónde están los demás? Ya se fueron Hay gente Aquí hay gente Es un bot Es un bot Es un bot No, no gastes No gastes Este Otro Agarra los misiles Vámonos 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 ¿Qué disparos? Vámonos 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 por los paltas Hay gente por acá atrás Estamos chicos Ya estamos Nada Nada de la victoria La victoria Es nuestra Todo con medida Vámonos Piense que era alguien Por ahí Guardando misiles Guardando misiles ¿Quedan? ¿Quedan? 3, 4, 8 ¿Quedan? Quedan 5 Ah, ya sé sumar Ya sé sumar Señores No te mueras Melchor No te mueras Melchor Quedan 4 Queda un escuadrón Aparentemente Hay misiles Hay misiles ¿Están por allá? ¿Están por allá? Sí, ahí no hay Ya están tirando No te muero de resorterazos Bien, fue en cámara lenta Qué pets Falta uno Falta uno Ahí voy Ah, excelente Yeah Yeah No hice nada Sí, baila Baila Ah, ya no bailaste Eh, pero yo sí bailo Eh, ¿qué conseguiste? Yo no conseguí nada todavía en el banner Ya Vamos a quitarnos Está difícil jugar así No te muero de resetts